Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuate de Nueva DIN Un nuevo video en el canal y uno muy especial Así es huichincha que tienen, hoy es 19 de octubre, hace un año que se nos fue nuestro primo hermano Darwin Adelie, más conocido como Conejo Viejo Como muchos saben, Conejo Viejo partió, partió de este mundo Y pues se encuentra ya en un lugar mejor Conejo Viejo era parte fundamental del crew, era alguien que sinceramente tenía una chispa Yo creo que cada uno de nosotros, de los que conformamos Reto for High Tiene algo que nos caracteriza a Nueva DIN, somos unos más graciosos que otros, otros no Yo soy el más serio, Nueva DIN es el más alegre, CJ también Cada uno tiene lo nuestro y cada video que hacemos, lo hacemos honrando a él Tal vez no lo hicimos antes por respeto y por el luto que hemos estado Pero así es como lo vamos a recordar, bien alegre porque él era así, era alegre, era contento Era una persona que yo creo que si él estuviera aquí, me diría ¿Sabes qué huicho? No tienes por qué llorar, no tienes por qué estar triste Al contrario güey, pásatela bien y demuéstrala a la gente, contagiale ese entusiasmo, esa actitud Así es decir Wicheng, tienes toda la razón Y pues este año fue la verdad muy difícil para nosotros como familia que somos Bueno ustedes, este Conejo Viejo era parte fundamental Y Wicheng no me va a dejar mentir del todo, el crew Reto For High, somos Cacahuate, Estudio Falcón Era parte fundamental de todo el equipo, él quisiera que estuviéramos felices Y pues por él estamos acá, echándole ganas a cada video, tratándole a ustedes de sacarle una sonrisa allá en casa De verdad, muchísimas gracias de todo corazón por ser parte de este proyecto Que seguimos adelante y seguiremos con Nueva DIN, con Reto For High Y de verdad, que tengan una muy bonita tarde y espero que este video les guste mucho Entonces Nueva DIN, sin más que decir, empecemos ¡Gracias! Bueno amigos, estamos en el pasillo donde venden flores Vamos a comprar unos bonitos arreglos para hacer este bonito altar Espero les guste ahí en casa, acompáñennos Y lo primordial para hacer un altar es la flor de Sumpazuch Esa grandota amarilla que se ve hermosa en todos los altares Así que eso no puede faltar en los altares, en los panteones A mí me gusta mucho esta época también porque pues todo también es muy hierro de flores, muy colorido Son tradiciones de nuestro México Entonces aquí prácticamente se celebra esto En otras culturas imagino que no, en otros países no Pero aquí sí se celebra lo que es el Día de Muertos Los Gis ya se acercan, entonces vamos a hacer un especial también Día de Muertos Así que muy pendientes en el canal de Somos Cacahuates Con unos buenos disfraces, que no se imaginan, vamos a sacar muy buenos disfraces en Somos Cacahuates Pendientes en el canal Pendientes, pendientes, ya no En el canal de Somos Cacahuates Bueno amigos, ahí hicimos un poquito, unos pasos de baile No soy tan buen bailarín, pero se hace el intento Y la cuestión de aquí es pasarla bien, pasarlo bien con la gente, pasarlo bien en estas fechas Algo indispensable que no puede faltar en los altares es el cacahuate Al igual que la fruta de cacahuate también se da en los altares Sí, no nos la dijo que sí Sí, la dijo que sí, estamos cacahuates comiendo cacahuate Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Así es, venga, mira, ahí están los cacahuates Vamos a ir mostrando el proceso de las cosas que vayamos comprando Y con eso iremos armando el altar de nuestro hermano Conejo Viejo Amigos, lo que vamos a hacer ahora es comprar papel picado Para ir adornando el altar Entonces, a esto se le llama lo que es papel picado Pero en forma de cortina, dicen Amigos, miren, también le vamos a poner lo que es una guía de calaverita Para que se vea bien bonito el altar, bien colorido Miren, hay diferentes colores Verde, naranja, verde agua, rosa Está muy padre Son cinco metros Eso nos va a abarcar mucho, mucho espacio en el altar Chécate, nos ven aquí otros diseños, miren, chécate Hay unos diseños con calaverita Está bien Con ángeles Está muy, muy, muy bonito todo lo que venden aquí En esta época venden ya de todo Chécense, aquí nada más también la famosa flor de zempasuchi Y pues miren, las guías se van viendo así Tampoco puede faltar lo que son los dulces típicos Chécense nada más lo que hay aquí Hay nuegaditos Aquí está el negrado, mira Ahí está Son sus hijos Son mis hijos, son mi procreación Negadín, chaquetín Quien no conoce, esto se llama Pusinú Y es muy rico Y está hecho de palomita con caramelo Es muy, muy rico también, amigos Y por acá tenemos los turroncitos de Mmm, qué rico esto, eh Tenemos las palanquetas Estas son de aguacatito Aguacatito Menos, tú estás pendejo, ¿qué? Estás pendejo, ¿qué? Esto es de cacahuacito, te voy a decir Esto es de cacahuacito con miel Así que, uy, riquísimo Algo importante que se usa en los altares es la hoja de plátano También negadín para forrar lo que son las mesas Si no, también se usa como apoyo en las rejas Entonces se forra con hoja de plátano También se usa en los tamales, ¿no? En los tamales, para unos tamalitos de bola Y todo ese pedo, ¿no? Muy rico Hasta huele rico esto, eh Y todo eso es de cacahuacito Son las cañas troceadas Regularmente estas cañitas no se dan todo el tiempo Pero, güicho En esta temporada, ¿no, negadín? Sí, ah, me encanta Ay, hasta de más, ¿sí o no? Sí, ahorita sí hay para chuparse los dedos, eh A mí me encantan las cañas Me encanta chupar cañas en albur No, te chupas esta Intentar dejar una cosa clara, ¿vale? Tú eres un puerco Las ricas mandarinas, ¿sí o no, negadín? Las mandarinas son especiales Vamos a escoger las mandarinas más Más maduras, ¿no? Porque termina muy chingona Y cómo es que en esta época, ¿verdad, negadín? Este, abunda mucho la caña La mandarina La lima La naranja Entonces Va a estar muy bonito este altar ¿Qué vamos a hacer? Bien colorido, mira Chícate cómo es esta Brilla, brilla De este cuenta que hasta brilla, mira Algo indispensable las velas, negadín Para el altar Siempre importante Chícate que hay mucha variedad Hay también de santos Mira estos grandutos Mira estos grandutos que hay por acá Hay de vasos pequeños Hay, en fin Hay mucha, mucha variedad De veladoras Entonces Para hacer los altares De verdad que quiere mucho tiempo Muchas cosas también Muchísimas cosas, güey Entonces, pero Va a quedar muy chingón Yo tengo la fe, negadín Que va a quedar muy bien este altar Va a quedar súper chingón, chavos Así que no se lo pierdan, ¿eh? Amigos, y algo que se nos estaba pasando Con el huichín Chacritín Son los sirios Estas velas Todo altar tienen que llevar Son mega velas Así que esto es para adornar mejor el altar Y que no tienen que olvidarse Amigos, también le vamos a llevar Un arreglito muy bonito ¿Qué tal? Sí Ya un año de luctuoso Pues hay que llevarle su arreglito también Entonces Se va a ver muy padre Muy bonito el altar Espero Pues ahí en casa les guste Y ya casi, ya casi Nos vamos a armar Ese bonito altar No se esperen del canal, amigos Amigos, y esto es Lo que nunca puede faltar En un altar, ¿eh? La famosísima flor de Zempasuchi Miren nada más Qué bonita Colorida Y resalta Huele muy rico también, ¿eh? Sí, mira, huele mucho Huele sabroso Mira nada más Cuánto le llevamos, mira Para que quede bien perrón Amigos, estamos a punto Hacer el altar De conejo viejo En realidad Como podemos ver Echamos el altar Que tenemos por acá Pero nosotros Vamos a complementarlo Vamos a poner acá A cada otro poco más Para que quede al 100 De conejo viejo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video